Hola, somos el grupo de títeres para la mano de Sucre en Bolivia, mi amigo Pancho, el dormilón y el cabezón que está al lado, Juan Rodríguez, nos vamos a presentar con la obra Ojos Azules y la Mujer Pequeña, aquí en la Carpe Infantil, en el marco del Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz de la Tierra, y también vamos a tener otra función de títeres para adultos, titulada Jim Gullber, así que los esperamos a todos, Pancho, Juan y Mua. Digan queso, les dejo un beso.